¿Qué tal amigos de Cablevisión TV? Estamos con Carla Guevara, futbolista del conjunto de Carlos Tenado, el equipo centenario, que milita en la Liga Superior de Fútbol Femenino. Carla, cuéntanos un poco de ti, cuál es tu trayectoria y por qué juegas al fútbol. Buenas tardes con todos. Bueno, ¿por qué juego al fútbol? Es porque me gusta y bueno, empecé desde los 16 años. Y bueno, poco a poco se fue dando y no sé, era como que algo que me llamó mucho la atención. Y ya, y poco a poco hasta que llegué al Tenado. ¿Has jugado ya seguramente en otros equipos? ¿No has participado en otros campeonatos? Sí, estaba apoyando a un equipo que se llama Los Laureles, de la provincia de Virú. ¿Tú eres de Virú? Sí. Vemos que hay varias chicas en Carlos Tenado de Virú. ¿Cómo llegan a Tenado? Bueno, yo llegué por Navis, sí, porque siempre jugábamos en contra. Ella estaba en otro equipo y yo en otro y siempre jugábamos en contra. Y ella fue la que me comentó, me animó, me dijo vamos para que juegues, tú juegas muy bien, me animó y aquí estoy. ¿Cómo te sientes en Carlos Tenado? Bueno, la verdad que muy bien, me han recibido de la mejor manera, nos llevamos bien con todas y somos una familia. Ustedes tienen un bonito campo de entrenamiento y esa es una ventaja para ustedes, ¿no? Muy pocas instituciones femeninas pueden decir, tenemos nuestro propio campo para entrenar. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que tenemos nuestro propio campo, acá entrenamos, hacemos todas y sobre todo nos sentimos cómodos. Cuando llegaste a Tenado, seguramente te dijeron que hay una frase que las ubica o las identifica, ¿no? ¿Sabes cuál es? Sí, mientras yo viva, Tenado.